Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este video es para explicar la razón por la que llevo casi dos semanas sin activo Y pues la razón es que... La mayoría de mis suscriptores antiguos o los que me conocen en la vida real Sabrán que yo edito en celular Y editar en celular no es tan sencillo como editar en una PC Así que mi tiempo se reduce un poquito más Y por no robarle contenido a otros creadores de video Trato de hacer mis propios videos Y este, aquí es donde entra lo difícil Mi celular se traba, se laguea, se sale No me cargan ni unos efectos Y... Por obvias razones YouTube solo acepta videos de 10 minutos de arriba Los editores de anime que sus videos sean de 3, 5 y 2 minutos Los míos serán de 3 y 2 minutos Para que mis celulares tengan más o menos la resistencia Uno de ellos se me dañó Y quedé con el más... El de más poca gama porque es el que menos uso Y lamentablemente ya no podré hacer más videos Pero ya tenía unos proyectos adelantados de Dargerin de Fran Que eso es mi anime favorito Me encanta mucho Dargerin de Fran Así que tengo muchos videos de esos Estaré subiendo videos nuevamente en el año 2022 Más aproximadamente a mitad de ese año Porque en ese año ya tendré una computadora hecha Videos y contenido un poquito más fresco que el que estoy subiendo ahora Que me comprendan Y de verdad Arigatugos hay más a todos los que se estén suscribiendo Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Sayonara No 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 No